¡Hola chicas! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, el día del blog que les he subido, les había mostrado este papel, este chiquito, este estandaloso. Y bueno, Juan va a pintar ese pedazo de acá nada más y voy a... Ya está pintado lo demás, pero... Sí, eso ya está pintado. Lo de acá, en esta parte, o sea, solamente donde va en el medio, ahí nada más lo vamos a poner en papel así para que al menos conjugue un poquito las paredes y no se vea raro. Entonces, lo único nada más que siento que les falta como luz, ¿no? Este foquito de acá, ponme eso un poquito. Pero vamos a ponerle allá, en esa parte de aquí. Y las repisas que habíamos sacado, bueno, que Juan ha sacado que estaban allá, las va a limpiar. Bueno, con esa lejía está bonita, bueno, para limpiar. Eso lo voy a limpiar yo. No, es un decir, nada más. No, es que después van a decir, Juan le va a limpiar, y yo te van a decir, tu marido hace todo, tú no haces nada. Sí, yo no hago nada. Tú sabes cómo son. Y vamos a ponerle a tres repisas así, arriba, así. Tres, 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 en cada lado. Y van a tener unos foquitos ahí. Y ya les voy a enseñar esos pequeños tips. Los grandes tips. Sí. Sí. Ocate, ocate, ocate. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. ¿Qué color usted ve aquí? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Hola, chicas, buenos días. Hola, Dayron. Hola. Vamos a comprar estas bolitas. Creo que también le llaman el yogur, no sé. Como los ticoticos de chocolate. ¿No? ¿No? Hasta que mira. Masha. ¿Ven? Por ahí sale un arcoíris. Ahí está, mira. ¿No ven? Ajá. Hay que rígan plantitas. Hay que rígan las plantitas. Estamos enseñándoles a que rígan plantitas con agua. Acá está que están jugando con el agua. Los jueguen ahí. Ya. Muy bien. Ya. Por ahí está el arcoíris. Ahí está, ahí está. Echa, echa, echa. Mira, ahí se ve. ¿Se ve? ¿Por qué? ¿Cómo? Ahí hay una. Atrás de la puerta hay una plantita nueva, hija. La chiquitita. Tráela, tráela. Ya. Para que le hacen agüita. ¿Qué le estás sacando? No hay nada. Échale agua. Mira, chicas. Acá, ponla acá. Acá, ponla ahí. Acá juntamos esto. Ponla acá, ponla acá. Échale el espeso seguro. Echale la botita. ¿Ves? ¿Ya ves? Sí puedes. Sí puede. ¿Ya ves? Está con una botella. Me da un vaso. ¿No haces un cactus? Un cactus. Ahí va a crecer. Ah, ya sé, Dairon. Es peor rodilla. Ellos están echándole más agüita. Parecía comprar agua. Bueno, ya después voy a tener que limpiar el piso. Este, les voy a enseñar. Paña puso las repisas. Estas repisas estaban acá. Pero nosotros las sacamos de ahí. ¿Por qué? Porque estos niños. No, acá no. Acá no es esa agua. Afuera, afuera, afuera. Dairon, ahí no. Afuera, afuera. Afuera. Anda, echale la plantita agua. Porque estos niños agarran las repisas de botiquín. Le ponen un montón de cosas. Esto de acá. Sí, sería bonito, ¿no? Ponerle como unas cortinas así hasta abajo. Para que se... Para tapar eso. Esta rajadura la tiene años, mira. Pero bueno, este... Juan ha puesto las repisas ahí. Porque, como les digo, pues... Este, mis hijos agarraban, pues, para como botiquín acá. Ya. No, 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 no. Afuera, afuera, afuera. ¿Puedo ponerle más agua? Tiene más agua, hijo. El palito está acá. No, ahí no echas agua. Afuera. Y eso tiene bastante agua el tuyo. Yo le echaba al Dairon porque el tubito estaba arriba y no salía agua. Y este... Y así es como está quedando, pues, el papel, el vinil que hemos puesto. Así es como ha quedado. Pero bueno, chicas. Este... Ayer, pues, nos fuimos a la fiesta. No. Y me duele la cabeza. ¿Quieres agua? Sí, quiero agua. ¿Y tú más? Vamos. Bueno, chicas. Ya me voy a descansar. Bueno, me lavo el cabello. Y ya me lo he planchado. Porque, bueno, sí, la verdad que sí lo hago. Aunque me da un poquito de flojera a veces. Porque termino, pues, bien cansada, la verdad. Así que... Bueno, ya me... Ya, este, me arreglé el cabello. Me he echado cremita en la cara. Y listo. Así que, bueno, ya me voy a echar a descansar, chicas. Mañana es día lunes. Mañana vamos a ver qué hacemos. Y, bueno, pues, ya mañana tengo que... No sé si mañana pasado tengo que ir al correo. Así que, ya, y nos vemos, pues, chicas. Nos vemos mañana.